¡Hey, hey, hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bueno, estamos aquí en Los Camachos Ah, con el equipo Vamos a ver qué tal, así que les voy a estar grabando Un ratito Un ratito ¿Quién era debajo? A nadie Súbete, Carlito, esto está chido Es que yo también ando bien empanzonado, güey Bien empanzonado Súbete, Uli Nada, te tienes que agarrar bien, güey Sí, sí, me he seguido Ah, sí, muy bien Súbete, ¿puedes? Ándale El pollo va a salir volando, el pollo va a salir volando ¿Qué te dije? Y acá En medio, y acá No aguanta, claro, aguanta Dale, dale Con la saca abajo, güey Las agarra no, porfa No 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 Ay, duro, a ver Vamos por uno, Carlos Ahorita voy Quédate Está más cómodo ¿Qué te dije? Sí, sí, sí Sí, sí 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 ¡Hasta ya llegaron! ¡Ya, carlitos! ¡Ya, carlitos! ¡Lo levantas! ¡Lo levantas! No, no, no va a levantar. Sí, güey. ¿Para qué te pones esa madre, güey? ¡Ay, güey! Me dio un frillito. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay!